Estoy aquí frente al Ministerio de Transporte. El próximo 26 de marzo, en este mismo lugar, se llevará a cabo el plantón que hemos programado. Pueden venir con sus vehículos, sean estos carros o motos. Los esperamos aquí muy pronto, toda la comunidad sorda unida por la licencia de conducción. Hola, por el derecho a la licencia de conducción. Estamos a cargo de la logística de movilización, así que aquellas personas que tengan sus vehículos pueden guardarlos aquí, en este parqueadero. La ruta que realizaremos será la siguiente. En nuestros vehículos iremos al Ministerio de Transporte para la manifestación. Al salir del ministerio, aquellos con vehículos los ubicarán aquí, en este parqueadero, cerca de las instalaciones del Parque Salitre Mágico, frente al Parque Simón Bolívar. Y el precio es bastante económico. El día de parqueadero tiene un valor de 3.500 pesos desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, el precio es bastante económico y es muy fácil su ubicación. Les estaremos informando sobre los otros parqueaderos que podemos usar. Gracias. Les estaremos informando sobre los otros parqueaderos que podemos usar.